Resulta que había una persona, un señor, ya de edad avanzada o regularmente avanzada, que enviudó y uno de los encargos que le hizo su esposa antes de morir fue que por favor hiciera una depuración, que limpiara la casa, que había demasiadas cosas que no se utilizaban desde hace tiempo, que pues le preocupaba que siguiera viviendo así, incluso por salud, porque podían surgir ahí bichos y pues se le hizo caso y dijo pues voy a hacer una tipo ventaja de garage, o una, pues sí como las tiendas de antigüedades, porque incluso tenían objetos bastante antiguos, algunos, y contrató a un joven que ya conocía obviamente, sabía que era buen vendedor, y a él le encargó, este, vamos a listar las cosas, vamos a listar el lugar, la cochera que era grande, para poner sillas y luego tú te encargas de difundir el evento, él lo hizo por redes sociales, este, de boca en boca, pusieron fecha, pusieron día, se llegó el día, asistieron bastantes personas, y pues tenían temor de que, de estarse yendo arriba en los precios, a pesar de que checaron, de que la gente no tuviera el dinero, pero tuvieron la fortuna de que existió gente de, pues de buen nivel, y gente que, finalmente se dieron cuenta que, que valoró, lo que se estaba vendiendo, y voy a poner el ejemplo, pues ya de manera directa, lo primero que sacaron a la venta fue un viejo violín, que el señor había comprado en su juventud, con la intención de aprender a tocarlo, jamás buscó siquiera un maestro, ahí lo tuvo, se fue quedando arrumbado, arrumbado, se fue empolvando, se fue desafinando, y aunque tenía todas sus cuerdas y estaba bien, pues hubo que darle una limpiada, y ya después de esto, pues es el primer objeto que sacan a la venta, y el vendedor lo hace, y les dice, el primer objeto que vamos a ofrecer es este violín, este violín se construyó, se hizo en tal año, es de tal manera, es de tal marca, o sea era un violín bueno, está prácticamente nuevo, y pues la verdad es que no estaba mintiendo en nada, y vamos a arrancar con dos mil quinientos pesos, nadie de los presentes levantó la mano, entonces, se empezaron a, empezaron a sacar más cualidades al violín, y en eso pasaba un joven, o una persona, un hombre, y se para en la puerta, escucha, y le dice al joven y al dueño del violín, me permiten la pieza, el violín, dice, por supuesto que sí, rápidamente lo afina, y empieza a tocar una, algo así como lo que vamos a oír, cuando la gente empieza a escuchar, al joven tocar ese violín, rápidamente uno levanta la mano, y dice yo doy tres mil, y luego otro levanta la mano, y dice yo doy cuatro mil, y luego el que sigue, y dice yo doy cinco mil, y seguía tocando, y no lo escuchaba, el joven estaba absorto, tocando la pieza, y los demás estaban asombrados, de la música que salía de aquel violín, y siguió subiendo las cifras, siguió subiendo las cifras, hubo quien ofreció veinte mil, siguió subiendo, y llegó a cincuenta mil pesos, y cuando llega a cincuenta mil pesos, el dueño del violín, le dice al vendedor, sabes que el violín ya no se vende, el violín no valía para nadie, ni siquiera para mí, que yo lo compré, hasta que el joven nos hizo el favor de tocarlo, ¿a dónde voy? creo que es muy claro el mensaje, antes de que Dios tocara mi vida, a través del programa de alcohólicos anónimos, mi vida no tenía sentido, ni tenía valor, y lo digo de forma literal, yo estaba sumido en una depresión, por la misma droga que consumía, que eran metanfetaminas, y que lo hice por casi una década, y pues era muy fácil que perdiera empleos, que los descuidara, que perdiera amistades, que quedara mal con mi hija, con mi ex esposa, perdí mi familia, tenía muy cansada mi familia de raíz, a mis padres, a mis hermanos, este, llevé una vida ingobernable, como lo marca el programa de alcohólicos anónimos, entonces, pues en otros videos les he hablado yo, sobre la literatura de alcohólicos anónimos, y pues miren, tengo el lenguaje del corazón, y en algún momento les he hablado de él, tengo el libro grande, tal como lo ve Bill, los doce pasos y las doce tradiciones, que yo creo que es el más famoso, junto con el libro azul, y tengo otros, tengo otros, y no todos son precisamente la literatura de alcohólicos anónimos, pero si me he metido muy de lleno, en el tiempo que llevo, yo entro por los grupos de cuarto y quinto paso, a esto, y mi grupo de nacimiento se llama Guerreros al Amanecer, con el cual estoy muy agradecido, y al cual quiero mucho, y tengo personas muy queridas ahí, y actualmente milito en otro, que se llama Yo Soy Tú, y en los dos, pues se lleva a cabo, se lleva a cabo el programa, a través principalmente de los doce pasos, las doce tradiciones, y pues el libro azul es, la explicación de todo esto, y el por qué, a dónde voy, ahora, he podido recuperar mi trabajo, como les comentaba, de hecho, tengo el trabajo que más, he querido, y el que más me ha gustado en mi vida, lo recuperé, después de diez años, y atrás,